Que te mantiene una cobertura muy poca por hectárea, pues entonces Sinaloa no entra de nuevo. Y eso definitivamente pinta un panorama muy difícil, muy... peor de desastre que el ciclón que puede haber en Sinaloa porque le está pegando directamente a la actividad. Que habla hoy el presidente del Senado de que hay las posibilidades de reubicar el presupuesto. Esto sin duda nos da un poco de aliento, pero habrá que ver hasta dónde son capaces de ir sin seguir la línea del presidente. Porque la línea del presidente el día de hoy es un pegarle al campo totalmente.